Hola que tal, yo soy Pedro Aguas y sé que algunos de ustedes ya querían ver las campañas en Legendario con todas las calaveras, la continuación aquí está y ya medio hice los horarios o tengo pleno como vamos a estar trabajando todo esto cuando salga Halo Infinite y la idea va a ser subir las campañas de Halo Infinite lunes, miércoles y viernes o videos relacionados con Halo Infinite y pues seguir con lo de campañas en Legendario con calaveras de la Master Chief Collection nada más martes y jueves para no dejar morir en completa esta serie, aunque ya saben, todos lo pueden ir a checar a Twitch y pues ahorita que estoy hablando de Twitch, el 8, que es cuando sale ya la campaña de manera pues oficial para la gente pues pobre como nosotros y gente humilde que no tiene contactos locos vamos a andar ahí en Twitch haciendo toda la campaña en Legendario por primera vez no estoy seguro cuánto vaya a tardarnos, probablemente si estemos ahí un buen rato y pues nada, eso es en cuanto a Halo Infinite, Halo Master Chief Collection, lo vamos a dejar descansar un buen rato y pues nada, ahora si, vamos directo con lo que es la guía, no, que rayos estoy haciendo aquí para matar a todos estos vatos simplemente muy seguro atacando desde lejos con el rifle de batalla focusseando, concentrándome únicamente en matar a los Grunts, esto es importante porque simplemente los Grunts luego se pueden aventar granadas de maneras muy locas así que si los eliminas se te facilita bastante esta zona a los Jackals igual a pura granada o igual con combo noob y este Brut como puedes ver lo mantuve vivo un rato mientras andaba todo loco para poderle pegar y recuperar escudos después en esta sección asegurarme de que se mueren todos no me acerco a ellos, simplemente mato a larga distancia a los Grunts y a los Jackals que aparecen ahí el rifle de batalla a veces no tiene precisión y una vez se mueren todos, regreso a donde mataron a mis aliados y busco en sus cadáveres tanto granadas como munición para el rifle de batalla saber o intentar buscar munición para este tipo de cosas es importante así que ya que llegamos aquí, ahí hay otro rifle de batalla tirado lo vamos a ocupar después, entonces aquí si es de andar buscando munición a lo loco después en esta sección casi siempre se ya que al viene corriendo y le puedes dar un Headshot si no simplemente explota la bobina y lo vas a debilitar y a mi me gusta venir por el lado izquierdo y atacar a todos los Grunts que están aquí avanzamos bastante bien, después va a venir ese Phantom y lo que yo recomiendo hacer es tomar cobertura con estas cajas simplemente la vamos a golpear un poco para que nos deje pasar esto es gracias a una de las calaveras que nos permite como que los objetos pesen menos y los podamos pegar más chido, entonces eso es importante y aquí hice un combo noob un poco raro y con la granada de plasma quería matar al Brut y después quitarle la vida con el escudo entonces más o menos el orden está un poco raro funciona un poco, le quita el escudo y le puede dar Headshot la granada más que nada es para matar a los Grunts y uno que otro Jackal y como puedes ver al estar nosotros escondidos aquí el Phantom no te ataca, no te dispara y desde lejitos puedes atacar a los Grunts, Jackals y a uno que otro Brut que esté por ahí el siguiente Phantom no va a venir hasta que ya tengas como muy pocos enemigos en esta sección así que lo que yo te recomiendo es concentrarte en los Grunts y los Jackals incluso en los Brut si los tienes cerca para hacerles como noob igual sería una gran opción hacerlo si no puedes solamente quitarle los escudos y después sigue matando Grunts ya después se te mostrarán y podrás darle el Headshot para rematarlos y aquí, si te das cuenta, ahí rápidamente hice un cambio de pistola de plasma porque se me estaba, ya se me había acabado entonces también tener un ojo en donde están los cadáveres de Grunts o Jackals para usar sus pistolas de plasma igual funciona bastante y ahora, lo que menos me gusta aquí enfrentarme es a los Jackals no puedes matarlos disparándole al pie ni al bracito para que te muestren la cabeza necesitas a fuerzas quitarles el escudo o acercárteles de maneras muy ahí escurridizas entonces, si puedes hacerle un combo noob al Jackal, hazlo pero yo te recomendaría que los dejes de último y aquí en este punto, yo ya me había quedado sin balas del rifle de batalla entonces aproveché que ese Grunt andaba a modo loco y lo fui a matar lo que quieres hacer para la última oleada si te das cuenta, ya van dos oleadas esta es la tercera, en la tercera oleada del Phantom puede que te queden balas, puede que no lo que quieres es venir aquí arriba, recuperar balas de rifle de batalla y desde aquí arriba matar al resto probablemente hubiera sido prudente intentar hacer esto desde el principio pero yo quería verme un poco más arriesgado y matar a todos lo más rápido posible desde abajo entonces esa era una buena opción aquí el problema es que si te quedas sin pistola de plasma ya no vas a poder matar enemigos entonces igual por eso me quedaba abajo me aseguré de que usar al máximo la pistola de plasma después cambiarla y ahorita pues ya tenemos una pistola de plasma más chida hasta acá arriba y ya quedan pocos enemigos entonces desde aquí arriba utilizando la ventana podemos lanzar combo noob a los brutes que están ahí abajo también uno que otro yakal lo que yo te recomiendo es que ubiques que yakal se queda sin munición eso es importante obviamente al yakal que ya no tiene energía en su pistola de plasma lo vas a dejar vivo porque ese nos va a servir para recuperar vida más adelante entonces simplemente es cuestión de jugar un poco con la cabeza como puedes ver el escudo burbuja me quitó bastante tiempo tuve que esperar a que se acabara porque esos vatos no salían pero una vez lo logré ya solo era matar a estos dos yakals uno de ellos no me disparaba que era el de la izquierda entonces fue así de ok el de la izquierda ya no tiene no tiene energía en su pistola de plasma lo puedo matar sin problema así que simplemente lo dejé vivo busqué pistola de plasma nueva busqué granadas de plasma también granadas de pico a ver si algún Groot lo había dejado tirado siempre es bueno venir a looter a todos estos cadáveres a ver que logramos encontrar igual puede haber que haya granadas de fragmentación tiradas por ahí entonces si estaría chido que busques este pues un poco de munición y demás este armamento por ahí tirado una vez ya me decidí matar al yakal vino por acá tomé la cobertura desplegable es muy importante agarramos balas de BR ahí atrás y seguimos por aquí esta sección tú ya sabes la voy a acelerar viene la parte donde están los insectos y aquí importante saber que granadas traes yo no sabía así que simplemente empecé a cambiar de armas y escuché cuál era la que seleccionaba escuché que traía fragmentación tomé más granadas de fragmentación ahí al lado y lancé estas dos ahí aquí sí te recomiendo siempre lanzar las dos granadas de fragmentación cuando juegas en legendario normal se ocupa una aquí sí te recomiendo lanzar las dos y después lanzar la cobertura desplegable ya sabes que para protegernos de todos los insectos y esto te va a tomar un poco más de tiempo los insectos van a aguantar bastante entonces con la torreta gracias a que no se calienta podemos andarle disparando infinitamente y cuando ya veas que no quedan muchos insectos hay que buscar en dónde llega a quedar uno a veces están en las paredes o en las esquinas y se muere y continuamos aquí ya yo traigo pistola de plasma nueva con rifle de batalla y munición de rifle de batalla por ahí ahí también lo que yo podría recomendar aquí que hicieras diferente a lo que yo hice es traer dos pistolas de plasma a doble mano no sé si eso haga alguna diferencia pero bueno aquí yo espero un punto de control que no me dieron me lo dieron más adelante y es donde esto se puede como soft bloquear porque aquí este vato el brute del mazo puede traer bengala o puede traer inmortalidad si traes la bengala vas a tener que matar a todos los enemigos así que yo simplemente me fui por la play de que trajera la inmortalidad y simplemente le di con pistola de plasma desde lejos rifle de batalla en el cuerpo para que se girara porque no lo vas a poder matar a headshot como legendario aquí el vato tiene que girarse para que le puedas pegar en la espalda y en cuanto le pegas tomas la inmortalidad y así continúas entonces entonces repitiendo esto obtienes el martillo de ese vato activas tu inmortalidad y traes rifle de batalla ok ya que llegas aquí te recomiendo usar el mazo por avanzar un poquito más rápido en los túneles para que los insectos no te hagan nada y cuando estés en esta pequeña ventanita tanto tú como el inquisidor matará a los insectos rápido y ahora viene el truco del mazo este lo expliqué en la guía legendaria este truco con el mazo está está difícil porque a veces obtienes una velocidad tan increíble por las calaveras que terminas aplastándote contra la pared o contra el mismo elevador entonces solo es de intentarlo muchas veces hasta que te dé el ángulo correcto y puedas continuar y ya sabes activas el elevador te trepas por la cámara el elevador baja lo vuelves a activar empiezas a subir y se viene la pelea con más brutes aquí en el pelican lo que yo te recomiendo es que intentes pegarle una granada de plasma a ese brute para quitar los escudos probablemente no se muera pero con la granada si te va a tirar un paro entonces aquí yo la regué siempre va a haber un brute abajo y un brute aquí arriba cuando hayas matado dos brutes los enemigos van a aparecer ahí atrás y entonces lo que yo hice a continuación fue buscar aquí la granada de picos y dije vamos bien puedo esperar un poco agarro rifle batalla agarro también la invisibilidad y ahora si trepamos de nuevo y fue de a ver a quien podemos matar para que aparezcan los enemigos y a este vato le pegué la granada de picos y dije a fuerzas se la pegué es hora de atacar y cuando lancé la primera granada y vi que no pasó nada fue así de a caray porque no hay visitas y entonces fue de que este vato seguía vivo solo se le había quitado el escudo entonces ya que le doy el headshot ahora si me pongo a lanzar granadas aquí como loco sin querer active el camuflaje y empecé a darles de masazo yo te recomiendo eso activa el camuflaje para que puedas pegarle sin ningún problema en la espalda cuando se quieran ir y una vez se mueren todos ya podemos seguir a matar enemigos desde aquí arriba lo que yo te recomiendo es buscar el el rifle de plasma alguno de ellos debe de tener rifle de plasma y con ellos podemos quitarle el escudo entonces vas a dejar el martillo tomas el rifle de plasma y desde aquí arriba vas a atacar este que otra cosilla y granadas también son importantes este regenerador es importante que agarres el regenerador ahora en lugar de el camuflaje ok entonces ese regenerador lo vamos a ocupar más adelante como te digo con el rifle de plasma desde lejitos lanzarles ráfagas a estos vatos a ver si podemos este matarlos concéntrate en uno no andes cambiando de target porque si no se les recupera el escudo simplemente si vas a empezar a atacar a uno te le vas a aferrar a ese vato hasta que le rompas el escudo ok después acuérdate que cuando matas ciertos brutes que están este aquí afuera van a aparecer unos más en el pasillo que está ahí abajo entonces cuando ellos aparezcan quiere decir que ya son la oleada final ya simplemente intenta matar uno que otro que puedas desde lejos sino simplemente ven por acá y ahora aquí traemos el martillo ok entonces vamos a buscar a los brutes que están estos siempre que entren en animación de lanzar granada vas a poderles pegar por atrás entonces esa más que nada va a ser la opción como puedes ver viene volando lanza granada le pego por atrás aquí había una mina trampa me sorprendí de que no me destruyera esa mina trampa no me matara entonces vamos a seguir queda otro como puedes ver pero vuela dice voy a lanzar granada y cae y le vamos a dar sus golpecitos a veces cae de frente a veces cae de espaldas el chiste es que lo podemos matar sin problemas y ahora aquí ya recuperamos escudos en caso de que tú no tengas escudos aquí puedes usar el regenerador para asegurar que los vas a recuperar vienen los insectos y vienes mazazo a los insectos después mazazo a los insectos con dos mazazos se mueren para recuperar escudos en esta sección ahí está el regenerador y ahora vamos a regresar a la parte de arriba por el camuflaje esto es ya sabes para la sección donde están los jackals con rifle A y varios grunts torretas todo ese rollo las vamos a pasar con el camuflaje así como lo hicimos en legendario así que por eso regresamos y hacemos el backtrack para agarrar el camo después aquí mi martillo ya no tenía vida este vida ya no tenía energía mi martillo gravitatorio entonces si me troleo un poco y me mataron y tuvo que regresar el checkpoint ya sabes como se regresa el checkpoint jugando en lazo pero bueno este granadas activo eso me escabullo por aquí atrás y le doy su golpe al grunt para que no te molestias busco la pistola de plasma ya sabes para más adelante cualquier cosa porque en el cuarto que viene si vamos a ocupar esta pistola de plasma tal vez no es en específico pero vamos a ocupar una pistola de plasma entonces si te recomiendo buscar pistola de plasma ya que me acerqué más o menos a lo que es esta curva ahora si camuflaje y todos estos vatos me van a ignorar seguimos sin ningún problema esta sección si se puede poner muy loca muy bélica si es que este pues no traemos el camuflaje si se alertan ellos entonces ten mucho cuidado una vez entramos aquí se nos quita el camuflaje y aparte nos dan un punto de control la mayor parte del tiempo entonces activo el botón se abre la puerta y no podemos ir este directo a la bomba que está ahí atrás a fuerzas tenemos que matar a los enemigos se van a alertar una calavera los pone como más al tiro para que se den cuenta de nuestra presencia y nos maten entonces hay que andar desde lejitos no te recomiendo por cierto regresar porque todos los enemigos que están atrás van a seguir ahí entonces simplemente juega un poco este cubriéndote con esto hay uno de los disparos del Brut este me empujó entonces como puedes ver ahí están esos vatos abajo creí que no me atacarían pero me empezaron a aventar granadas los locos estos entonces si no regreses simplemente desde aquí atrás disparando yo como vi este regenerador decidí rushearle al Brut aprovechar el regenerador para recuperar un poco de vida y después quedarme desde aquí atrás cuando notes que el vato con el cañón de combustible este se confía y viene hacia ti atácalo como puedes ver aquí yo desde lejos con la pistola de plasma les hice como noob tanto al Brut que está en la torreta como otro que estaba por ahí por las escaleras de la izquierda y ahora este es el último Brut que queda uso la pistola de plasma para noquearlo le quitas los escudos y entra como en esa animación y aprovecho que está en la animación para darle el golpe por la espalda ok esto es como muy situacional debes de estar cerca de él para que durante esa pequeña animación que hace de que lo lo aturdes tú puedas este escabullirte por su espalda es algo medio difícil y muy muy situacional pero si ves que se acerca puedes intentar aplicar esa y lo mejor es que te sirve con todos los Bruts que tienen escudos simplemente al romperles el escudo aprovechas esa animación y les pegas por atrás es como un combo noob en lazo para puro golpe y ahora pasamos por esa sección a veces uno de los Grunts se pone vivo y aquí estoy haciendo el truco de pues culearte al insecto no salió por completo todo el camino pero logré usar esa caja que está ahí detrás o esa parte de camión que está ahí detrás como protección pudimos continuar me tomo unos cuantos intentos porque soy medio malo con ese truco de volar con el insecto pero vamos bien y pues nada ya llegamos prácticamente al final del nivel ya sabes que yo soy Pedro Gas muchas gracias por ver y seguimos con este rollo nos veremos en la próxima y pues si las campañas en lazo continúan en este canal ¡Suscríbete al canal!